El rifle de choque, una buena arma o una gran basura? Esa es una de las nuevas armas que ha venido a traer Halo Infinite y el día de hoy vamos a ver su revisado que tan buena es, donde encaja, que tipo de arma es, como lo vamos a poder utilizar y cual es el máximo provecho que podemos sacar de esto y ahora si al final vamos a decidir si es una buena arma o es basura así que vamos con el intro Bueno, antes que nada vamos a buscar el lugar de a donde corresponde este rifle de choque este rifle va a pertenecer a los snipers esto quiere decir que va a tener ciertas cualidades las cuales nos van a servir una de las cualidades que tiene este rifle es que una, tiene una mira la cual nos va a ayudar bastante y dos, que esta arma de un tiro puede hacer una baja como cualquier sniper puedes hacer una baja directo otra de las cosas que lo va a caracterizar para ser un sniper es que tiene únicamente cuatro balas en el cargador lo cual es bastante poco aparte de todo esto que lo califica como un sniper puede ser considerada como un sniper muy débil y muy malo ya que esta arma va a tardar tres tiros al cuerpo para poder matar a una persona entonces, si es un sniper el cual tiene pocas balas el cual va a ser muy tardado disparar porque la cadencia es más lenta que la de un sniper y tarda más en recargarse ¿cómo es que esta arma se va a compensar? bueno, esta arma cuando la vamos a recoger vamos a ver que tiene un símbolo de un rayo que dice recoger, rifle de choques y el símbolo del rayo eso nos va a decir que estas armas pueden electrocutar en este caso el reflecho que tiene dos funciones extras la primera es que va a ser para paralizar vehículos vamos a necesitar dos tiros para poder paralizar cualquier tipo de vehículo sea un Warthog, sea un tanque, sea una Banshee, sea lo que sea con dos tiros vamos a poder paralizar todo ahora hay que saber que puede paralizar porque si tú paralizas el Warthog vas a ver que no lo puedes conducir no te puedes ir a cualquier lado pero si tú lo paralizas puedes seguir usando la torreta entonces que esté completamente paralizado no es así sino que sigues haciendo daño al igual que si tú paralizas el vehículo el copiloto va a poder hacer cualquier tipo de cosas dancer granadas, estar disparando entonces simplemente no se va a poder mover al igual que todos los vehículos si tú llegas y le disparas a una Banshee la Banshee no va a poder andar pero va a poder seguir disparando igual los tanques los vas a detener pero van a seguir disparando hay que tener en cuenta que es la manera en la que esta arma los detiene la otra función que tiene es que si tienes a dos Spartans o más los vas a poder conectar haciéndole daños a todos al mismo tiempo les enseño en el momento en el que tenemos bastantes enemigos cerca si nosotros disparamos vamos a ver que las personas se van a estar hilando entonces los Spartans van a estar recibiendo daño como ven aquí ya los Spartans se ve como se va corriendo la electricidad entre cada uno de ellos y les van haciendo daño el daño que le hacemos cuando se conectan es tan bajo que no los va a matar es muy, 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 muy poco pero vamos a ayudar a hacer asistencias ya que la manera en la cual nosotros vamos a poder matar enemigos con esta arma son con tres tiros al cuerpo o uno a la cabeza es lo que va a hacer esta arma tan letal pero a la vez tan débil otra de las cosas que vamos a ver dentro del rifle de choque es que es un poco más lento que un sniper vamos a compararlo con el sniper normal el S7 vamos a ver que el rifle de choque para poderse gastar todas sus balas es de 3 segundos con 80 milésimas mientras que el sniper normal es de 3 segundos con 30 milésimas esto haciendo que el rifle de choque dispare sus 4 balas un poco más lento de lo que podríamos dispararlas con el mismo sniper al igual que si recargamos el arma vamos a ver que el rifle de choque se tarda 3 segundos mientras que el sniper se tarda 2 segundos con 74 milésimas haciendo que otra vez el rifle de choque sea más lento para recargar y más lento para disparar esto quiere decir que es un sniper un poco más débil ya que tiene también otras ventajas ahora como se comporta el rifle de choque a corta distancia como nos va a funcionar vamos a ver que el rifle de choque no es lo suficientemente fuerte como para que nosotros demos un tiro y un golpe y nos llevemos la baja sino que si nosotros le damos un tiro y un golpe van a tener la vida suficiente para seguirnos haciendo daño para poderlos matar tendría que ser dos tiros y un golpe así que tendría que tomar más tiempo tomen eso en cuenta porque entonces esta arma no es buena a corta distancia si nosotros primero golpeamos y después metemos el tiro vamos a ver que si hacemos el daño suficiente para llevarnos esa baja entonces esta arma a corta distancia no se las recomiendo para nada ahora después de ver cómo funciona el rifle de choque dónde está catalogado y cómo funciona yo creo que es momento de dar el veredicto final yo creo que el arma en sí está planeado para lo siguiente el propósito final que tiene el rifle de choque es un arma que sirve para hacer soporte contra vehículos a larga distancia nosotros podemos utilizar esa arma muy bien en victim battle y a la vez que las personas van sacando sus vehículos vas viendo warthogs enemigos, ghost enemigas, banshees enemigos, hornets enemigos lo que sea, wasp enemigos los vamos a poder detener desde lejos y así ayudar a que nuestro equipo los pueda terminar ya que es un arma que no va a generar mucho daño pero hace daño estratégico al igual que si están muchas personas intentando capturar alguna zona o algo así en victim battle los vamos a poder conectar de esta manera haciéndoles muy poquito daño pero pudiéndonos llevando asistencias para que nuestros aliados puedan llevarse bajas más rápido entonces creo que es un arma completamente de soporte no es un arma letal sino que esta arma tiene su propósito el cual yo veo dentro de victim battle para algo competitivo no creo que sea una buena arma a menos que goces de una precisión increíble y que casi todo lo hagas un tiro a la cabeza y con eso hagas las bajas entonces ese es el lugar en el cual yo pondría el rifle de choque ahora me gustaría saber que es lo que ustedes piensan es una buena arma o se va a la basura ustedes lo usarían o ustedes la botarían ahí a la basura déjenlo aquí abajo en los comentarios si este revisado te gustó me ayudaras mucho dejando aquí abajo tus comentarios y que es lo que podríamos poner de más o que no les gustaría ver aquí yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye